Vámonos. Es lo mejor, la única solución. Adiós, cariño. Adiós, padre. Yo me voy a las rebajas a comprar ropitas para el niño. Ah, y camisas para ti. Oye, ¿qué número usas? ¿Eh? No me acuerdo. No te acuerdas. Padre, ¿qué número tiene de cuello? Un cuarenta y uno. Sí, cuarenta y uno. Bueno, adiós.